Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Bueno, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández Hola Doc, ¿cómo va? Buen día Cecilia, buen día Andrea, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien, muy bien Aquí muy atentos y para desarrollar, bueno, algo que hemos podido ver en la columna del diario Vamos a hablar de ácidos hialurónicos Primero, me parece Martín, si querés recordar de qué se trata esto Porque hay mucha gente que por ahí lo desconoce Bueno, y qué tipos de ácidos hialurónicos existen Sí, este es un tema que nos habían pedido la semana pasada Por el tema de las diferencias, de que a veces la gente viene y te dice Quiero no tener más la arruga esta y quiero ponerme botox O quiero ponerme hialurónico A veces se confunden las cosas Y no... la idea era aclarar un poco ese tema de la confusión El ácido hialurónico es una especie de gelatina Es un polisacárido de alto peso molecular Que tenemos naturalmente en los tejidos Tanto en el espacio extracelular, en la piel Como también lo tenemos presente en las articulaciones Por eso también lo utilizan los traumatólogos En muchísimos tejidos del organismo tenemos este ácido hialurónico Que tiene diferentes características según la zona corporal Por eso hablamos del ácido hialurónico y sus diferencias Y esto de que es de alto peso molecular es importante Porque a veces uno ve en la góndola del supermercado Que tal o cual crema tiene ácido hialurónico Puede tenerlo y todo Pero de ahí a que pueda pasar la piel Es otro cantar A veces hay productos que sí Que dicen que tienen algo que no tienen Y a veces sí lo tienen Pero no tienen los mecanismos para ingresarlo Claro Es más una venta publicitaria Que en realidad el beneficio Como en estado puro, digamos Así es, así es Esto es algo, una molécula que como decimos Lo tenemos de manera natural Y se descubrió alrededor del año 30 Así que ya va a cumplir casi 100 años Descubierta esta molécula Que se saca de dónde ¿De dónde se saca este ácido? Hoy por hoy se produce de manera artificial En el laboratorio Y vienen diferentes presentaciones Hay tanto ácidos hialurónicos importados Como nacionales Con diferente viscosidad Por decirlo de alguna manera Y esta diferencia de viscosidad Hace que tenga distintas aplicaciones Ya sea para aumentar el volumen En alguna zona Para poner el labio Para rellenar arrugas O simplemente para hidratar la piel Que son los ácidos hialurónicos De más baja reticulación Lo importante es que el paciente Sepa que en general Para el rostro Se deben utilizar productos importados Porque tienen muchísimo mejor resultado Y muchos menos efectos adversos Y los productos nacionales Se pueden reservar Para tratar alguna zona corporal ¿Sí? Bien Decías que es un producto natural ¿Hay algún tipo de contraindicación? ¿Hay personas que no podrían utilizar Este ácido hialurónico? En general Se dice que las personas Que no lo deberían usar Son personas que tienen alergia Al ácido hialurónico O algún tipo de producto bovino Porque a veces Tienen algunos derivados de esto Pero después se puede utilizar Tranquilamente en todas las personas Obviamente que La aplicación Puede generar diferentes efectos adversos Por eso A pesar de que parece sencillo Porque es Lo aplicamos con Ya sea o con aguja O con cánulas muy finitas Como si fuese una inyección Se puede producir necrosis de los tejidos Ya sea porque El hialurónico aprieta una arteria O una vena pequeña O porque se hace Una inyección intravascular Además de producir edema prolongado En alguna zona Porque por ahí Se bloquea Algún vasito linfático Pero lo bueno Que tiene en estética Es que esto es Un producto reabsorbible ¿Sí? Naturalmente El organismo Está constantemente Renovando el ácido hialurónico Degradando el que ya está Y produciendo nuevo Entonces Este producto externo Artificial Que nosotros ponemos El organismo Se va a encargar Con el tiempo De ir degradándolo Y en el caso De que tengamos Un efecto indeseado Contamos con Una enzima Que se llama Hialuronidasa Que justamente Rompe Los enlaces Que tiene el ácido hialurónico Y favorece La rápida reabsorción Por eso es importante Que cuando se van a hacer Esta aplicación La hagan en un centro médico ¿Sí? Serio Con respaldo Que la hagan con médicos Que estén presentes En el lugar Donde se lo apliquen ¿Sí? Que estén varios días Porque el efecto de dolor Pueden producir días después Y si el médico No está en la ciudad Otro médico Tiene que tratar De resolver Ese problema ¿Sí? Porque es una urgencia médica Sí, digamos Entonces Que el efecto Una vez que Bueno, eso se inyecta Es inmediato Uno ya ve el cambio Inmediatamente Sí, esta es una De las grandes ventajas Que tiene el ácido hialurónico Sobre todo Para calmar La ansiedad Del paciente Que el paciente Quiere enseguida Ver el resultado Se ve rápidamente Si bien el producto Se sigue hidratando Durante unos días Por eso es importante No poner todo Todo el producto De entrada Y conservar algo Para los 15 días Cuando se hace el control Ahí hacer el retoquecito Que sea necesario Si lo necesita Y si no Completar la aplicación Con el ácido hialurónico En ese sitio O en otro Las jeringas Tengamos en cuenta Que solamente Tienen un mililitro ¿Sí? Un mililitro De ácido hialurónico Es apenas Un tercio De una cucharadita De café Es prácticamente Nada Pero eso Hace un buen efecto Sí Hace un buen efecto Por esto que decíamos De que tiene Una gran capacidad De hidratación El ácido hialurónico Entonces el efecto Se ve Con muy poquito Se ve Un gran aumento De volumen A ver Para que La gente entienda Por ejemplo En el rostro En qué parte Se usa El ácido hialurónico Se puede utilizar Para tratar Las arruguitas De la frente Del entrecejo Para rellenar Acá esta zona De la fosa temporal Que se va vaciando Con el tiempo Para rellenar La zona de los pómulos Para realizar Rhinomodelación Los labios El mentón El reborde mandibular ¿Sí? Todo Además de Sí Además de Poder Hidratar La zona del cuello Del escote Y también Otro tratamiento Que se está utilizando Muchísimo El ácido hialurónico Es para tratar Las manos ¿Sí? ¿Las manos? Muchas veces Tenemos El dorso De las manos Que se empiezan A ver muy huesudas Que se empiezan A ver mucho Los tendones ¿Sí? Que se empiezan A adelgazar Las manos Entonces se produce Se produce Como una mano Cadavérica Al ponerle El relleno De ácido hialurónico En esa zona Se logra tener La piel Mucho más Turgente Y la mano Más rellenita ¿Ahora con esa Con esa inyección Tan chiquitita Con ese poquitito Se puede hacer? ¿O cuál es La durabilidad Que tiene ese efecto? No Depende de la zona Por ejemplo Para los labios En general Con una jeringa Alcanz Excepto Para esas personas Que quieren tener Unos labios Muy, muy, muy Voluminosos Que generalmente Se colocan Dos o tres jeringas Para lo que es La voluminización Del rostro No se necesita Más de una jeringa Sin duda Algunos de los profesores Míos de Capital Decían que si el paciente No puede pagar Dos jeringas Que no lo aceptaban Porque es la realidad Que dos jeringas Estamos hablando Que son cuatro cucharaditas De café Es muy poquito Pero si es necesario Si cuando el paciente Quiera hacer Una voluminización Facial completa Tengamos en cuenta Que hace unos pocos años Se descubrieron Que abajo de la piel Tenemos un montón De bolsitas de grasa Y esas bolsitas de grasa Que antes no se trataban Por eso los listings Solamente se hacían En dos dimensiones Tirando la piel Hoy por hoy Necesitamos voluminizarlas De vuelta Todas las bolsitas de grasa Del rostro Se deben voluminizar Menos la del surco Nasogeniano Porque es la única Que con el tiempo Aumenta de volumen En vez de disminuir Entonces el surco Nasogeniano No debe ser rellenado Cuando uno tiene El surco marcado Tiene el problema En el pómulo Si el pómulo Se desinfló Entonces el tejido Cae Si uno infla El pómulo El surco Nasogeniano Desaparece Ahora Martín Ese efecto De cachete Que se viene Como Pero viste que ahora Se está No sé Mirás la tele Y ves unos pómulos Horribles Re gordos Si Si Casualmente Muchos pacientes Me dijeron La semana pasada Que prenda la tele Para ver un conductor Muy famoso Como había quedado O tenemos el caso También de un abogado Muy famoso También que aparece Mucho en la tele Claro Mucho Pero generalmente Son rellenos Que están Mal aplicados O en exceso Si a veces Por pedido Del propio paciente O a veces Por haber Pecado El médico En exceso La realidad Es que también Lo hemos visto Con Muchísimas artistas Del medio Grandes artistas Grandes divas Que también Si no Vemos el rostro Que tenían hace unos años Estaban mucho más Inflamados Mucho más hinchados Que hoy Que por ahí Han mejorado bastante Segura Son cuestiones Cíclicas Son modas A veces hay Gente que cree Que bueno Que ponerse más Es mejor Y bueno Yo siempre le digo A los pacientes Que menos es más Es preferible Y poniendo de a poco Pero Está bueno A veces pedirle Una foto Al paciente De unos años antes Y poder ver Dónde tenía Dónde tenía distribuidos Esos volúmenes Cuáles eran Los volúmenes Que tenía en el rostro Como para poder Hacer algo Parecido A lo que tenía Exactamente Esto es un trabajo Que la semana pasada Por ahí hablábamos De que los cirujanos Plásticos Admiramos mucho A los artistas Y si por ahí Han leído A veces A veces A algún artículo De cuando Se encuentra Algún cráneo O algo Después se le va Aplicando Masa Arsilla O plastilina Arriba Como para ir viendo Cómo sería El rostro final Entonces esto Un poco Lo que hay que hacer Ir adicionando Un poco El volumen Que se fue perdiendo Para que el rostro Siga siendo el mismo Que el paciente tenía Y no un rostro diferente Claro La aplicación Con ácido hialurónico Convive con otro Tipo de tratamiento O sea Si voy Puedo Bueno Hacer un combo De ácido hialurónico Botox ¿No hay problema En colocar todo junto Todo en el mismo momento? Es muy buena Tu pregunta Andrea No hay problema De hacerlo todo junto Pero lo importante Es tratar de hacer Los rellenos Y las aplicaciones De toxina botulínica Al final del tratamiento Si muchas veces El paciente viene Al consultorio Que si quiere Aplicar hialurónico Y yo le digo Mirá Primero te conviene Mejorar la nutrición Si Tener mejor el colágeno Estimular el colágeno Con radiofrecuencia O con algunos Otros tratamientos Y al final Si Hacer el ácido hialurónico ¿Por qué? Porque al ser Un polisacario Ser como una gelatina Si nosotros después Hacemos tratamientos Con máquinas Que generan calor Lo que vamos a hacer Es aumentar La vascularización Romper algunos De esos enlaces Y hacer que el ácido hialurónico Se degrade más rápido ¿Sí? Ah, bien Entonces como está todo Económicamente Tan difícil Al paciente Al paciente le cuesta Cada vez más Poder juntar Para hacerse una Gerigna O antes había pacientes Y hacían 3, 4 Gerigna Y hoy pueden hacerse una Tratamos de optimizar Los recursos De esta manera ¿Sí? Primero hacer todos Los tratamientos Que son con aplicación De calor y demás Y a lo último Hacer la voluminización Con hialurónico Me quedo con esto Que interesante Lo que dijiste Porque bueno Viste que en el mercado Hay esas maquinitas Que se venden Para que cada uno Se la haga en su casa Y a veces Se aplicaron Este No sé El ácido hialurónico Y después Se pasan todos los días Esa maquinita Y como bien nos decís Es un efecto Contraproducente Que no siempre Se lo dicen Sí, no siempre Se lo dicen Y tampoco muchas veces Se lo dicen En los centros Porque hay mucha gente Que vive esto Vive inyectar Entonces cuanto más Te inyectes Mejor es el resultado Por ahí hay pacientes Que vienen hace años Y dicen Yo antes me aplicaba En otro lado Y me duraba 2 meses 3 meses Bueno A veces hay que ver Qué producto están inyectando Por eso Es importante Que el paciente Sepa esto Que la jeringa Viene de 1 mililitro Que la jeringa Es de uso individual Que no es que vas Y te pones Media jeringa Si no querés Usar la jeringa completa Se tira Pero tiene 2 stickers Adentro de cada producto Un sticker Que va al consentimiento Sí Al consentimiento Informado Que queda en la historia Clínica del paciente Y otro sticker Que se lleva al paciente Como certificado de implante Entonces Es importante esto De que sepan Qué es lo que le están poniendo Porque a veces Hay gente que dice Que le dura poco Pero no sabe Qué le pusieron Ni qué marca Ni qué cantidad Ni nada Y también está el tema A veces Que le ponen Un producto bueno Pero a veces Lo combinan Con otro tipo De terapia Que acelera La degradación Entonces A pesar de ser Un buen producto Dura menos tiempo Bueno Martín Y poniendo esto Un buen producto De la forma correcta Que hay que ponerlo Y sin haciendo Otros tratamientos Que lo puedan degradar ¿Qué promedio De tiempo dura? Acá nos pregunta Mirta En los labios ¿Cuánto tiempo dura? Sí Disculpame Andrea Me habías preguntado Eso recién Y lo omití contestar En los labios Dura alrededor De un año y medio ¿Sí? En algunos pacientes Puede durar un poco más Siempre depende Del volumen Que se apliquen Con una jeringa Aproximadamente Dura un año y medio Bien Es importante Que el paciente Sepa Que cuando recién Se hace la aplicación En el labio Va a notar Como un aumento De volumen Muy drástico Por el tema De la inflamación Y del trauma Que produce la aplicación Después esta inflamación Empieza a bajar Un poquito Que parece que el paciente Como que no tiene nada Y después aumenta De vuelta Cuando el producto Se hidrata ¿Sí? Entonces es importante Por eso son importantes Los 15 días Y que el paciente Tenga paciencia Y también es bueno Digo con esto Que uno se hidrate Que esté todo el tiempo ¿No? Hidratándose Tomando agua Para que bueno Esa zona se vea Como más este Que refresca Más voluminizada Claro Sí Tomar agua Hidratarse Importantísimo Para la salud Y para el buen funcionamiento Del organismo Y también Para este tipo De tratamiento Perfecto Lo vamos a dejar pendiente Para otro día Porque hablaste Del ácido hialurónico En el cuerpo ¿Eh? Así es ¿En qué otra zona Se puede usar? ¿Para qué? ¿Para corregir qué? Así que eso Lo vamos a dejar pendiente Si te parece Martín Porque el ácido hialurónico Bueno Da para mucho también Este Para seguir hablando Y conversando Y sacar dudas Y de paso Le decimos a la gente Que todos los que tengan consultas Vamos a poner un día Para consultas Acá en Informadísimas Así es Bueno Un poco La idea De ustedes ¿No? Que surgió con esto Y con la producción Y todo De tener un día De consultas En vivo Y demás Porque hay tantas Preguntas Por ahí Que quedan Pendientes Después del micro Y demás Y por ahí La gente No puede ir Hasta el consultorio O teme ahora Por el tema De la pandemia Y ir hasta el consultorio Entonces Si le podemos Abacuar alguna duda Podemos brindar Ese mínimo servicio No reemplaza La consulta médica Pero bueno Está bueno Como para ir Sabiendo de que se trata ¿Te parece que lo hacemos El lunes que viene? Viste Cuando ustedes digan Cuando ustedes digan No hay problema Claro El lunes que viene O podemos hacer eso Mirá Desarrollamos un poquito Que otro tipo De ácido hialurónico O en que otras partes Del cuerpo También se puede Bueno Inyectar Y vamos con las preguntas Y vamos con las preguntas De la audiencia Consultorio abierto Y no les vamos a cobrar nada A nuestros oyentes Y televidentes No Su consulta no molesta Para informadísimas Ahí está Exclusivo de informadísimas Me encantó Bueno Martín Te agradecemos muchísimo Nos encanta siempre Cómo explicás Todos los temas Así que esto del consultorio abierto Creo que va a estar muy bueno Porque siempre van llegando consultas Y como vos bien decís No todo el mundo Por ahí puede ir Hacer una consulta Y ya por lo menos Una primera aproximación Para sacar esa duda Bueno Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por el espacio Y bueno Gracias a la gente Que va siguiendo esto Que ya se va convirtiendo En un clásico De estar el lunes Prendido a la pantalla Muchos que escuchan Por la radio También En duplex Y todos los oyentes Del diario Y bueno Ahora por internet también Exactamente Bueno Que te sigan Por las redes sociales Y al cierre Van todos los datos Gracias Martín Buenas jornadas Gracias a ustedes Adiós El doctor Martín Fernández Con su micro Hope Aesthetic Vamos con todos los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Aesthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo